Oigan, y nos vamos ahora con Badil Derbez, que Badil Derbez, pues le preguntaba, muy guapo el Badil, pero anda soltero tú, anda soltero, andan aquí los Derbez porque vinieron a hacer la presentación de su nueva temporada del reality, que le está yendo muy bien, entonces le preguntamos si él llegaba, si él llega a usar estas aplicaciones para ligar, pues son una buena opción. Bueno, digo, yo la verdad, conozco más casos de éxito que de fracaso en estas aplicaciones del Tinder y del Grindr, pero bueno, cada quien, vamos a ver qué nos dice Badil. Todos los días diferentes, obviamente no, pues qué bueno que te lo compartí a ti, yo no lo viví. No, no, pero ella me decía que de repente con su entorno se expresaba de esa manera. Seguro sí, pero pues para nosotros fue muy normal. O sea, yo no vi ninguna diferencia, la verdad. ¿Ustedes hacían la vida real? Pues me imagino que sí. No, ya la vi perfecta, yo todo bien, todo bien. Enojona como siempre. Oye, Badil, ¿sigue siendo el soltero de oro? Ahorita bien, este... No, 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 ahorita voy bien soltero. Ay, sí, voy bien soltero, bien solo. ¿No ha llegado la chica? No, todavía no, pero... Tienes muchas latitas de atún, ¿no? Ah, qué... Dale, o sea, no la había escuchado. Trae barrio aquí el señor. Sí, pues uno tiene que estar abierto a conocer gente y todo eso. La neta es que traigo... Ando malabareando proyectos a lo güey. O sea, tengo muchas cosas, gracias a Dios. Entre esto, una marca que ya después les contaré, el restaurante aquí en la Ciudad de México que se llama Fiamma. Este, mi música, preparar el tour de la gira que acabo de ir, que por cierto nos fue increíble. Estoy demasiado feliz con eso. O sea, la gente, gracias a toda la gente que fue al tour y a la gira, estuvo increíble dando conciertos al fin. Este, entonces imagínate el tiempo que me queda para el amor o para el otro, pues está medio apretado. El cuerpo pide, pero pues si no hay tiempo. Oye, pero en la vida el tiempo duerme calientito, ¿cuándo vas a dormir calientito? Bueno, pues si la señora Klaus quiere venir. ¡Ja, madre! ¿Por qué se me pinta? No, espérate, espérate. Nada de Tinder ni de otras aplicaciones. No, fíjate que no, no, pues tengo buena suerte conociendo gente en mi entorno en general. Este, y pues ya, pues el chiste es igual, estar abierto a conocer, de repente la platiquita, que si la cenita y todo eso, pero no ha llegado todavía alguien que me robe el corazón y que realmente yo diga, órale, aquí vamos a invertirle cañón. Entonces, pues por lo mientras me enfoco en mí, ¿no? Siento que siempre es importante no estar saltando de una persona a otra y enfocarnos en nosotros. ¿Qué es la energía sexual? Porque sabemos justamente que los chakras y todo eso. No, pero es real, o sea, que de repente, cuéntanos un poquito tú cómo te cuidas esa energía, al final eres el musero humano. O sea, al final terminando una limpia con un huevo y con el otro. ¿Y ya? ¿Y así? Te entendimos. No, 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 este, no, simplemente creo que es tratar de escoger lo mejor que puedas a las personas con las que comparte esta energía y fuera de eso, pues también hay una vida y que hay que pasarla bien. Chicas, comodores, apúntense si quieren abadir para novio o para yerno, pues miren, ahí está el casting porque trae no trae novia al muchacho. Y tienen toda la razón, mira, cuando no, yo muchos años estuve sin pareja, mucho, mucho. O sea, yo creo que me voy a morir habiendo estado más soltero que acompañado. Entonces, este, es bien padre y también la soltería y es bien padre trabajar en ti y es bien padre. O sea, aquí lo importante es que la etapa que te está tocando vivir, disfruta. Hay gente que se amarga tanto por no tener pareja. Hay gente que yo veo que en verdad dices, es que bueno, tengo a nadie. Güey, te tienes a ti, tienes 20, perdón que lo, por lo, como lo voy a decir, pero es la verdad. Tienes 20 mil colas más, tienes 20 mil chorizos más que puedes ir a disfrutar ahorita que estás soltero, soltera, güey. Si no tienes ahorita un novio fijo, llegará o una novia fija, llegará. Disfruta, vete de cabrón, vete de cabrona, perdón por la palabra. Vete a disfrutar, güey, de esa, que tantos, a las más que puedas. Cuídate siempre y también nunca te metas ni con gente casada, ni con gente con pareja. Eso no, o sea, cosas que hagan daño a terceros, nunca. Pero si estás soltero y te vas alanto y te consigues una chavo, un chavo que también está soltero, se besan, se fajonean, ¡ay, disfruta! Y mañana te vas con otra al cine y con otra te vas mañana a cenar. Es tan padre y luego te puedes ir solo a viajar y haces de tu vida un capalote. Es bien a gusto, pero la gente es amarga y la gente quiere, es que quiero ya un novio. Es, ¡ay, disfruta! Ya, pero bueno, hay gente que realmente sí, este, definitivamente, pues, obsesiona y, pues, vive bien, este, ¿no? Pero bueno, cara a quien. Sí, está, voy a, sí voy a ver con la colvelita de que se nos anda cortando. Vamos a leer algunos mensajitos, comaditas. Cara López, saludos, Mitch, me encanta ver tus fotos y verte a ti feliz y a tu güero. Diviértese mucho. Gracias, Cara López. Mira, dice Chío Flosha Castro García. Obviamente, verás, es muy, muy doble moral. Y bueno, tú, Mitch, que estudias la Biblia, la palabra de Dios no es una palabra de conveniencia y Dios no aprueba el homosexualismo. Es muy claro. Estoy totalmente, este, de acuerdo con lo de Verásil, que es muy doble moral, pero sí te quiero corregir en algo, Hermosa. No es que yo use la palabra de Dios, este, como conveniencia. Yo no sé si me voy al cielo o no. No, eso yo no lo sé. Sé que la palabra ahí está, ¿no? Yo, en mi creencia, yo no vivo pensando en eso. ¿Por qué? Porque yo no, porque el ser homosexual no, no, no daña a terceras personas. Si te pones a pensar que a un hombre le guste a otro hombre, que a una mujer le guste a otra mujer, no dañas absolutamente a nadie. O sea, si yo ando con un novio, a la vecina no le va a doler la cabeza, para que me entiendan mejor. Este, si yo traigo un, 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 si mi novio es un hombre, alguien de mi mismo sexo, este, no va a afectar la economía de un país. O si, este, yo, eh, tengo una pareja hombre, este, al vecino del 7 le va a dar un infarto por eso. O sea, no, a lo que voy, lo que yo hago no daña a terceros. Mis gustos, a quien yo ame, no daña a terceros. Por eso yo no siento cargos de conciencia ni culpas, ni me siento mal por ser como soy. Si fuera ratero, asesino, que yo me ponga a decirles, oigan, soy súper cristiano, soy súper católico, y fíjense que andamos haciendo promoción para ayudar a unas mujeres tan, 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 tan abandonadas que no tienen que comer. Nos donan dinero, por favor, con este dinerito vamos a tener que llegar su ayuda. Y me lo ando, y ese dinero me lo ando quedando yo utilizando a la, a la iglesia. Entonces, este, esas personas sí hacen daño a terceros, ¿no? Esas personas de, de cuello blanco, que se dicen políticos, que se dicen empresarios respetables, que se dicen pastores, que se dicen padres, que en verdad sí hacen daño a terceros abusando de niños, robándole a la, a la gente, mintiéndole a otros, siendo infiel con su pareja, siéndole infiel a su pareja, maltratando a sus parejas. Ahí sí estás dañando a un tercero, ahí sí, esa gente que se sienta mal. Yo no digo que soy perfecto, pero sí te puedo decir una cosa, no voy por la vida haciéndole daño a terceros. Si hay, hay gente que me critica, me dice, ay, ¿por qué das chismes? Yo hablo de gente que está en un aparador, que se llama celular, televisión, este, teatro, pantalla de cine, o en la música, que son públicos, y que ellos suben sus cosas, y que ellos también luego nos andan buscando a nosotros para que hablemos de sus cosas. Entonces, pues, malo que anduviera hablando de las intimidades de mis amigos, a ver, hay que regrese la cifra, malo que yo anduviera hablando de las intimidades de mis amigos, que no son públicos, malo que anduviera hablando de mi familia, que no es pública, malo que anduviera hablando de, 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 de la familia del güero, del güero, que no son públicos. Ahí sí estoy rompiendo con una secrecía, pero la gente pública, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, ahí está. Mitch, aquí está la colorina, exactamente, ahí está, que yo, ay, Mitch, muchas gracias por el apoyo a todos, por sus ventajas tan bonito, y bueno, pues ahí está la situación. Yo me iré al cielo, no lo sé, pero por lo pronto tengo la conciencia tranquila de que no voy lastimando a ninguna persona. Que trato bien a mi novio, yo no lo ando golpeando, no lo ando, este, no le ando poniendo el cuerno, trabajo, pago mis impuestos, trato de ser una buena persona con, 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 con mis amigos. Es más, para evitar problemas, prefiero salirme donde los trabajos, donde no estoy contento y trabajar en paz. Hago ejercicio, me la paso viajando, creo que no le hago daño absolutamente. Chau.